Hola, mi nombre es Alexis Villalobos, trabajo en la Estación de Bomberos de Desamparados y quería pedirle el apoyo a cada uno de ustedes para que el gobierno autorice la reactivación económica en el Cantón. ¿De qué forma pueden ayudar ustedes? Bueno, cumpliendo con los requerimientos del Ministerio de Salud. A esto me refiero, cumplir con lavado de manos, distanciamiento y el uso de cubrebocas. Desampa, trabaja y se cuida.